Hola, este fin de semana, los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, se celebra un año más la feria del aceite con denominación de origen protegida siurana, es decir, el aceite de aquí de Tarragona. Como actividad previa, hicimos un show cooking en el Mercat Central de Tarragona, en el que Xavier Bessiana, chef y propietario del restaurante de Chaloc, preparaba una receta que yo iba comentando sobre la marcha y dando algunos detalles sobre nuestro aceite de oliva. Hizo varias recetas, pero la más espectacular fue la dorada con patatas, así que voy a versionarla. Es muy sencilla y el resultado es algo increíble, aunque es para valientes. Vamos a empezar con la picada. En el mortero ponemos unos 10 dientes de ajo pelados, con un pellizco de sal y una buena cucharada de pimentón dulce, mejor si es de la vera. Lo picamos bien y ahora lo vamos a sofreír en una cazuela baja, que en este caso utilizo de barro. Una vez está sofrito y con cuidado de que no se queme el pimentón, añadimos las patatas peladas y troceadas rompiéndolas para que suelten almidón. Añadimos el agua, que apenas debe cubrirlas. Tapamos la cazuela, subimos el fuego hasta que rompa el hervor y luego las dejamos hasta que estén tiernas. Mientras vamos a preparar una gioli. Picamos otros 10 dientes de ajo, añadimos sal, machacamos bien y vamos a añadir una yema de huevo. Y una vez lo hemos machacado bien, vamos añadiendo el aceite poco a poco, como hemos hecho muchas otras veces. Hasta que tengamos esa textura tan característica. Cuando las patatas están tiernas, salamos la dorada, que como veis está limpia y troceada, y la ponemos sobre las patatas, con la piel hacia abajo y asegurándonos de que no le toca el agua y así se hará al vapor. Cubrimos y lo dejamos hasta que coja color, unos 5 minutos o así. Pasado ese tiempo, vamos a negar el ajioli. Es decir, cogemos los cazos de caldo, se los incorporamos a la gioli, removemos bien. Y con esto vamos a cubrir el pescado. Si el ajo crudo os parece muy fuerte, pues lo dejáis un par de minutos más. Ya os digo que este es un plato para valientes, pero está riquísimo. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.